hilo imágenes de tu historia con más de 500 diagramas y fotografías en blanco negro y a color cada fotografía dice de los recuerdos añorados cada imagen habla de la evolución social de este pueblo a través de ciento y miles de años hilo imágenes de tu historia adquiéralo ya y